Pudieran no ser hoy, ni aún mañana, pero el tiempo vendrá cuando tú y yo es... Tranquilízate, puro hueso. Claro, puro hueso, no actúas así cuando estás con nosotros. ¡Deja de mi lado! ¿Por qué no les hablas acerca de atendos tontos o cómo volar en escobas? O boliche o carreras de autos. O acerca de cualquier otra locura que hacemos. Ustedes dos me están fastidiando. Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy. Estrena el viernes a las 19.30 por Cartoon Network. ¡Hey! ¡Número 5 aquí! ¡Número 4! ¡Tres! ¡Dos! Y yo soy número 1. Y somos... ¡Los chicos del barrio! Es nuestro código, CapSan. Y necesitamos que todos ustedes que nos están viendo se unan a nuestra misión. ¡En contra de los adultos! ¡Los verdaderos adultos! ¡No a aquellos despistados a los que están acostumbrados! Así que anda, conviértete en un agente secreto. O estás con nosotros o eres un viejo. Los chicos del barrio. Nuevos episodios en viernes a las 19 por Cartoon Network. ¡Estamos perdiendo la frecuencia! ¡Gracias!